En diciembre de 2016, los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arena solicitaron la inclusión en el decreto de emergencia, esto luego de los fuertes aguaceros que afectaron significativamente la producción, sobre todo al café y granos como maíz y frijol. Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, la UPIAP, dijo que están pendientes de que la Comisión Nacional de Emergencias los incluya, para que así muchos productores sean beneficiados. Ya la Comisión tiene el informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por lo menos el miércoles en reunión de Junta Directiva fue en una consulta directa a la viceministra y ella nos indica que el lunes procedieron a pasar toda la información a Comisión de Emergencias, entonces en este caso estamos esperando que la resolución de la Comisión de Emergencias sea la acertada. Debo indicar que el señor Araya, encargado en tema de MAC, con el tema del decreto de emergencia, me hizo lo sobre todo de que el señor alcalde, don Jeffrey Montoya, tenía que pasar una nota, al cual procedimos a solicitarle al señor Jeffrey que nos pasara la nota, la cual se envió, donde él simplemente solicitaba que el perecero no estuviera incorporado. Procedimiento que ya había hecho don José Rojas y el señor alcalde de San Vito. Entonces estamos a la expectativa para que esta semana haya una resolución. La cuantificación de las pérdidas asciende, según cálculos efectuados por el ICAFE, a 15 millones de dólares solo en el caso del café en la zona sur. También en el tema de granos se contabilizan unos mil millones de colones en pérdidas, sin contar el tema de hortalizas. Las Fuerzas Vivas trabajan en el tema porque en primera instancia en el decreto de emergencias por la afectación del huracán Otto se incluyeron a Osa, Golfito y Corredores. Luego de la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a la zona sur, se incluyó a Cotobrús. Por ello el planteamiento se dio sobre todo por el tema productivo. He conversado con don Gilberto Navarrete, tampoco maneja información, si hay una resolución, ya la Junta Directiva se reunió esta semana, entonces estamos anuentes a una buena noticia. Debemos indicar que con esto, en el momento que entre el decreto de emergencia, o que perece lo donde entre, dentro del adentro del decreto de emergencia, los intereses del FEDICOMISO serían condonados, porque eso es lo que ocupamos, tanto la cosecha de esta como también los seis meses de la gente que debe o tiene créditos con renovación de cofetales en el Banco Nacional. Por eso es sumamente importante que estemos incorporando dentro del decreto de emergencia. Con la inclusión en el decreto se permitirá recibir recursos. Estamos pensando, bueno, ya una vez adentro podemos plantear ciertas acciones que lo permite el decreto de emergencia, como es esa posibilidad de gestionar insumos, algún fondo para el tema de renovación de cofetales, que por ahí creo que va al camino, pero ahorita lo primero es eso, incorporar dentro del decreto. Esperar para ver cuáles van a ser las acciones a seguir. Es correcto, sí, por lo menos esa es la intención nuestra y estamos a la expectativa de eso. Chacón indicó que están pendientes de lo que informe la Comisión Nacional de Emergencias.